Muchas gracias por organizar a tantas personas juntas. Tendremos una muy buena sesión. Bienvenidos a todos por unirse a esta sesión en este tiempo especial. Nosotros sabemos que el coronavirus se ha expandido en todo alrededor del mundo y tiene una pesada influencia en toda la vida humana. Más y más personas se empiezan a dar cuenta de qué importante es cuidar la vida. Antes, en la vida diaria, la mayoría de las personas se enfocaban en el mundo exterior. Ahora comenzamos a cuidarnos a nosotros mismos. Practicar Qigong es una buena manera de transformar la vida, de mejorar la vida a un alto nivel. Yo pienso que hoy el Qigong es la mejor manera de mejorar nuestras vidas y hacer un mundo mejor. Muchas personas están pensando, ¿cómo puedo mejorar mi sistema inmune para prevenirme del coronavirus y sanarme de todo tipo de problemas? Hoy voy a compartir mi experiencia desde el Qigong con ustedes. Yo creo que el conocimiento que voy a compartir con ustedes y la técnica que voy a compartir con ustedes puede realmente brindarles beneficios a vuestras vidas. Por eso ahora todos mantenemos un estado muy relajado, muy pacífico en el momento presente. Sientan sus conciencias, venir hacia su vida para comenzar a cuidar sus vidas y amar sus vidas en el momento presente. No necesitamos dejarnos arrastrar por el exterior, apegarnos a diferentes cosas. Cuando nuestra conciencia se apega al mundo exterior, solo perdemos energía y hacemos que nuestra energía y nuestra conciencia se vuelvan confusas. Ahora venimos al momento presente, venimos al interior y la energía viene al interior y crea un estado armonioso y equilibrado. Es muy simple y ya comenzamos a mejorar nuestro sistema inmune. En Qigong, nosotros sabemos que todo es Qi, es energía. Estamos sentados aquí y nuestro cuerpo está en un estado de energía muy concentrada. Por eso ahora, nosotros sostenemos una bola de Qi y elevamos las manos enfrente del cuerpo. Entre las manos y los brazos tenemos una bola de Qi. En ese cuerpo de Qi muy concentrado, está el Qi moviéndose y fluyendo y alrededor del cuerpo está el campo de Qi. Sostenemos la bola de Qi, sostenemos la bola de Qi y comenzamos a movilizar y organizar el Qi. Sentimos la energía entre las manos y los dedos y sentimos el Qi entre las manos, entre los brazos y alrededor del cuerpo. Sentimos que nosotros estamos rodeados de energía y amablemente abrimos y cerramos las manos y brazos y sentimos el campo de Qi alrededor del cuerpo pasando a través de la piel y del cuerpo hacia el interior. Poco a poco, sentimos como el cuerpo en el interior se vuelve muy agradable, confortable, porque el Qi y el campo de Qi alrededor del cuerpo comienza a nutrir nuestra vida. Ok, todos continuamos sosteniendo la bola de Qi en frente al pecho, a la altura de los hombros, en frente al corazón. Elevamos los codos un poquito y los brazos forman un círculo, relajamos los hombros, retraemos el mentón y subimos, pae hui, manteniendo la espalda erguida. En tu conciencia, tú crees que todo el cuerpo es Qi, entonces usamos los codos para guiar los brazos y manos a abrir despacio y sentimos el Qi entre las manos y brazos volverse cada vez más fuerte. Ese Qi se funde con nuestro cuerpo en el interior, los brazos abriendo y cerrando guían el Qi del interior del cuerpo a abrir y cerrar. Y como todo el cuerpo es Qi, cuando cambiamos ese Qi, también cambiamos a todo el cuerpo y cambian las funciones del sistema inmune. Cuando experimentas ese Qi y movilizas ese Qi, la conciencia debe mantenerse muy pacífico y muy estable. Ahora todos mantenemos los ojos cerrados para ver el interior del cuerpo y al mismo tiempo sentimos el Qi entre las manos y brazos y alrededor del cuerpo. Al mismo tiempo experimentamos nuestra conciencia muy pacífica, enfocada en el Qi corporal y amamos el Qi corporal. El amor de tu conciencia pura está en todo el cuerpo de Qi y alrededor del cuerpo de Qi. Continuamente y despacio usamos los codos para guiar el abrir y cerrar. Poco a poco, nosotros sentimos que el Qi interno del cuerpo y el campo de Qi alrededor del cuerpo se vuelven muy armoniosos y equilibrados. Y el Qi también se vuelve fuerte, muy fuerte. Ahora necesitamos relajarnos todo lo que podamos. Relajamos. Relajamos la cabeza. Tu cabeza es de Qi, vacía. Relajamos el cuello. El cuello es de Qi. Relajamos los hombros de Qi. Los brazos. Relajamos el Qi del pecho. Relajamos el Qi del pecho. Cuando observas el interior del pecho, tu puedes sentir que el interior es como vacío. Un espacio muy grande, sin fronteras. Relajamos el abdomen, el espacio interior del abdomen. Observamos. Observamos. Observamos el interior. Observamos el interior. Y el interior es un espacio de Qi vacío. Observamos la columna de Qi. El Qi vacío. El Qi vacío, relajado, vacío. Observamos todo el espacio interior del cuerpo. Relajamos. Sentimos. Sentimos la conciencia muy pura, yendo a través de todo el cuerpo, al espacio interior del cuerpo de Qi. Estoy amando el interior. El movimiento de abrir y cerrar se vuelve muy lento y muy suave, muy libre. Si sentimos que los brazos en algunas partes están cansados, puedes bajar un poquito y sostener, manteniéndote, sosteniendo la bola de Qi. Todo el cuerpo se transforma en Qi. Se funde con el campo de Qi alrededor del cuerpo. La conciencia dormida sin dormir. Sentimos que la conciencia en su interior es muy pacífica y muy limpia. Solo sentimos que la conciencia pura va a través de todo el cuerpo de Qi y del campo de Qi, amando esa completud de Qi. Cuando nuestra conciencia se mantiene en ese estado, se activa un alto nivel del sistema inmune. Realmente, ese pacífico, amor puro de la conciencia pura, es el más alto nivel del sistema inmune de nuestra vida. Puedes sentir que en ese nivel, la conciencia está muy relajada, es muy libre. Cuando la conciencia se vuelve armoniosa, todas las cosas pueden volverse organizadas. Y todo funcionan en la manera correcta. Sentimos que ese estado especial de conciencia va a través de toda la completud de Qi, dentro del Qi interno y del Qi externo. A través de abrir y cerrar, a través de ese simple movimiento, nuestro Qi se vuelve más abundante y fluye libremente. La esencia del cuerpo físico y del mundo material es Qi. Como las teorías de la ciencia moderna, todo es vibración, todo es energía. Nuestra conciencia pura da instrucciones para hacer abrir y cerrar, y a través de abrir y cerrar, moviliza el Qi. Este es el principio básico de la práctica de Qi. Entonces, ahora, realmente el Qi es el arte de conscientemente movilizar el Qi y utilizar el Qi. Ese alto nivel de conciencia puede movilizar y utilizar ese Qi mejor. Entonces, nosotros tenemos que relajar nuestra conciencia, sintiendo que es muy pura, casi como durmiendo, sin dormir. Esa conciencia va a través de todo el cuerpo de Qi, abriendo y cerrando. Cuando tú abres, debes sentir que los brazos de Qi guían el Qi interno del cuerpo a fundirse en el campo de Qi, a fundirse con el Qi de la naturaleza y el Qi universal. En todo el universo, todo es Qi. En todo el universo, todo es Qi. Y el espacio vacío también está lleno de Qi. Desde lo profundo del interior, se abre y sientes que te armonizas con el Qi de todas las cosas y el Qi universal, transformándote en una completud armoniosa. Esto es muy, muy importante. Cuando te mantienes fundiéndote con el universo vacío, el Qi universal naturalmente nutre tu vida. Cuando las manos y los brazos cierran hacia atrás, tú reúnes el Qi universal hacia tu cuerpo, al espacio interior del Qi del cuerpo, haciendo el Qi más abundante. El Qi viene al interior, nutriendo continuamente el interior y transformando el interior. Así que la teoría de abrir y cerrar nos dice que nos armonizamos con el Qi universal y en el interior del cuerpo todos los bloqueos y problemas desaparecen. Y al mismo tiempo, el Qi universal nutre el cuerpo en el interior para hacer una nueva vida. Totalmente relajados y vacíos. Despacito, abrir. Desclar. 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 Siente el chi interno fundiéndose con el chi universal. Siente el chi universal viniendo profundamente al interior y nutriéndolo. Ampli. 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 El chi va a través de los órganos internos. Los órganos internos son un espacio vacío de chi en el interior. Abrir. Todo el chi de los órganos internos se abre. Cerrar. El chi nutre profundamente el interior. Abrir. Todo el cuerpo de chi se abre. Cerrar. Abrir. Usamos los codos y los hombros para abrir. Abrir y guiar el chi. Cerrar. Amamos profundamente el espacio interior del chi. Abrir. Muy, muy pacífico. Cerrar. Abrir. 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 Ahora sostenemos la gula de chi y paramos de hacer abrir y cerrar. Sentimos una respiración muy profunda y muy suave en el inmenso cuerpo de chi. Y a través de esa suave y profunda respiración sentimos el chi universal y el campo de chi viniendo profundamente al cuerpo. Todo el sistema inmune del cuerpo mejora. Todo el sistema inmune del cuerpo mejora. Abrir. 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 el interior de la cabeza. Sentimos como el espacio ha quedado limpio y nutrido, vacío, limpio y nutrido el espacio interior del cuello, limpio y nutrido el espacio interior del pecho. Sentimos los pulmones, el corazón y las mamas, el interior se vuelve bello. Sentimos limpio y nutrido el espacio interior del abdomen. Colocamos las manos sobre Tucci. Para los hombres, primero la mano izquierda sobre Tucci y luego la mano derecha cubre a la izquierda. Al revés para las mujeres. La conciencia va también a las piernas, llevando el Chi a limpiar y nutrir el interior. Sentimos que la conciencia pura y pacífica va a través de todo el cuerpo con el amor universal. Y una sonrisa interior, sentimos el cuerpo en el interior y todas las células son alegres, saludables. Nosotros corazón a corazón enviamos buenos deseos, buena información para todos los que han participado en nuestra sesión. Para todos los que han participado en nuestra sesión, sentimos que todos se aman unos a otros. Todos están saludables y alegres, felices. Enviamos buena información a México, a las personas del país de México. Y a todos los hispanohablantes, todas las personas tienen un sistema inmune fuerte en el nivel del corporal, en el nivel de Chi y en el nivel de conciencia. El sistema inmune protege nuestra vida. El campo de chi, el campo de chi, el campo de chi, el campo de chi, el campo de conciencia y el sistema inmune también puede proteger nuestra familia y a las personas que están en torno a nosotros. Nuestras conciencias puras. Nuestras conciencias puras conectan juntas y se expanden al rededor del mundo. Todos los cuerpos humanos en su interior tienen abundante chi y el sistema inmune se hace muy fuerte. El sistema inmune transforma todos los virus y los coronaviruses y todo tipo de virus. Todos están limpios y desaparecen del cuerpo humano. Todos en su interior son armoniosos, felices. Ahora sentimos que nuestra conciencia de amor universal cubre todo el mundo, todos los sitios, todos los sutiles espacios, incluidos en los cuerpos humanos en su interior y los edificios en su interior. Enviamos la mejor información. Enviamos la mejor información. Jaola. Bien, observamos el interior. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Bien, muchas gracias a todos. Abrimos los ojos. Ahora vamos a la mejor información.